El agua es de todos los clientes Vecinos de la colonia Bellavista como la señora María Esther López Villegas agradecieron al presidente municipal por realizar esta obra de gran beneficio para la comunidad ya que cuando se presenta alguna precipitación los niveles de agua alcanzan los 50 centímetros de altura Barro Burgaro manifestó a la ciudadanía que son más de 37 millones de pesos los recursos invertidos en este proyecto el cual contempla trabajos de rehabilitación de las líneas colectoras de drenaje sanitario drenaje pluvial y de agua potable Y aquí estamos viendo como esta obra va a ayudar a lo que es las inundaciones que tenemos en la parte del campo, en la parte de la laguna en la parte de la colonia, en la parte del seguro social porque es donde viene todo el agua de la ciudad viene y repunta el agua aquí y obviamente como los drenajes no tienen el suficiente no tienen la suficiente captación empiezan a subir los niveles, se va el agua sí, pero ya que inundó una gran parte de la ciudad por eso le entramos y aquí estamos Por su parte, Pablo Willis Alcántar, director general de Omapaz explicó que el objetivo principal de esta obra es desviar los escurrimientos pluviales y reducir los problemas de inundación en una de las principales zonas que resultan afectadas por las lluvias que es la del hospital y clínica del IMSS ubicado en la calle Guerrero así como las vialidades de acceso por las calles Guerrero y París El fin de esta obra es el mejoramiento del funcionamiento del drenaje pluvial para tratar de disminuir la afectación de estas inundaciones Para Noticias Monitor, Alfonso Pliego ¡Gracias! ¡Gracias!